a los compromisos que tendrán ya arrancado enero, ¿no? Sí, bueno, empezamos temprano a entrenar porque, bueno, en medio que... con este grupo de pibes hemos logrado cosas en el club, hemos jugado un torneo argentino, bueno, y ahora tenemos la posibilidad de jugar esta Copa Federaciones, que, bueno, es la primera vez que la va a jugar el club, entonces me parece que tenemos que, desde el entrenamiento, estar a la altura de las circunstancias para tratar de hacer el mejor papel posible. ¿Cómo surgió la posibilidad de que el Depor participe en esta Copa? No, porque, bueno, era la Copa que por ahí le faltaba jugar al club, entonces, charlando con los dirigentes, decidimos pedir a la Liga para jugarla, bueno, aceptaron, y bueno, entonces, como a este grupo le faltaba eso, logramos poder jugar y, bueno, por ese motivo la jugamos. Es el 26 de enero y el 2 de febrero. El 26 de enero, sí, tenemos que visitar Unión, y después el partido de vuelta acá en San Carlos. Bien, y también después pensando en lo que es la Liga Esperanzina, ¿no? Tan competitiva como cada año. Sí, arrancamos por el tema de la Copa, entrenar antes, pero bueno, después, obviamente, tratando de ir armando un equipo competitivo para lo que viene en la Liga Esperanzina en el 2014. Y ya tienen tres nombres nuevos, ¿no? Bueno, más allá de que Batistela es conocido, son tres en total. Sí, la idea es tratar de reemplazar los jugadores que se fueron el año pasado, de lo que habíamos charlado, del año pasado, este año todavía, porque no terminó el año, de tratar de reemplazar a los jugadores. Me parece que nosotros tuvimos un equipo competitivo, hicimos, para mí, un muy buen papel en la Liga, los volvimos a meter entre los ocho equipos, con las dos divisiones. Y bueno, por esas cosas que tiene el fútbol, no pudimos pasar el cruce con Atlético Fran. Después, uno revisando y mirando hasta la terminación del torneo, ningún equipo creó ocho situaciones o diez situaciones de goles de visitantes, como la creó Progresista, en Fran, y no se le dio el gol. Después, los otros partidos que yo fui a ver, fueron todos cerrados hasta las finales. Entonces, bueno, nosotros me parece que tenemos que dar una continuidad, para mí, al muy buen trabajo que se hizo en el año 2003. ¿Quiénes son los chicos que se fueron? Bueno, se fue Enrique, y Mikli, y Guindón. Y bueno, y Leonardo Zinclusen está ahí, que no sabe si va a seguir jugando o no. Jugadores que es de primera. Bueno, y trataremos de reemplazarlos con Batistela, con Pagani, bueno, vino el chico de Roda, y bueno. Y después, bueno, dejamos siempre la puerta abierta, para que el que se quiera sumar a Progresista, la puerta de la estina abierta. ¿Cómo van a encarar este poquito más de un mes que le queda de pretemporada? Bueno, arrancamos anoche, hicimos un rato de fútbol, unos 50 minutos, para ver cómo estamos políticamente. Hoy tenemos un entrenamiento de fondo y de pesa, ya el viernes haremos mitad físico, mitad fútbol. La semana que viene también, ya entrenaremos 3, 4 días, y después, a partir de enero, arrancamos todos los días, y tratar de hacer un par de amistosos para llegar bien, para jugar el partido de ida de la Copa. Bien, ¿el objetivo es pasar a Unión? No, el objetivo no, el objetivo es, o sea, de parte de todo, es tratar de llegar lo más arriba posible, tanto en la Copa Confederaciones, como en el año que viene, en el 2014. O sea, yo tengo ya una idea, y yo a estos chicos no les puedo decir otra cosa, que tratar de entrenar, de laburar, para jugar siempre, y llegar a lo más alto posible. Ya es la idea de la que el jugador la tiene incorporada, y yo también, así que trataremos de hacer un trabajo serio para llegar lo más arriba posible. Gracias, Castor, suerte.